Es el primero que ha compuesto el piano y eso le da este giro más tierno, más, si quieres, a lo caroqui. Qué buena falta, tía, que mencionaste a alguna mujer, porque te estaba quedando la selección no ya eminente masculina, sino solo masculina. Bueno, masculina solo hasta ahora, de hecho, con el Enchus ya había escogido este juego con una mujer que nos vuelve locos, o sea, en eso es una estupenda que es de mano a mano tú y yo, pero por supuesto que en este año 2020 también ha habido muchos, muchísimos nombres de mujeres. Ay, nos encanta Valeria Castro. ¿A que sí? Desde la Isla de la Palma, primer LP en solitario, además influido por esa conmoción emocional que supuso la ilusión del volcán. Es un disco que se titula Con cariño y con cuidado. El título está todo en minúsculas, pero yo no sé cómo pronunciarlo, o sea, no sé cómo distinguir la pronunciación de Con cariño y con cuidado, con minúsculas o sin minúsculas. Pero no es la única obra mayúscula, con firma femenina, que hemos escuchado en este 2023. Uno de los muchos privilegios que implica estar en este programa es que un día viene Neira y te dice, Mira, aquí está Travis Bertz y puedes hablar con ella y entrar en su mundo y en su música y fue maravilloso aquel rato. Fue maravilloso y fue maravilloso para los tres porque Travis Bertz también se quedó como movida por las cosas que pasaron en este... Un momento muy bonito, sí, muy bonito. Magdalena de sangre y granadina, su disco del 2023 es el tercero, todos muy distintos, todos interesantes. Este es este particularmente suburbio, con más carnalidad, con más deseos, anhelos, como su propio nombre sugiere. Una parte importante de la vida, como negarlo, que hay un artista que intenta hacer un disco, no solo una parte importante de la vida, sino sobre la vida al disco. La edad duende y lo suyo haga lo que haga si no perezco. Es que es un disco conceptual que se titula Toda la vida de un día, es un disco doble de impidina de canciones, pero no son canciones, son peldaños, es un ciclo vital distribuido en ciclo vital.